Hola, hola mi gente, buenas tardes, mi gente hermosa, como están el día de hoy, bendiciones para cada uno de ustedes, vamonos a pasear, ahorita vamos al parque, a dar una vueltita ahí, porque está haciendo mucha calor, como pueden ver el sol está noventa y tantos, así que ahorita está mucho calor, vamonos al parque, ahí les voy a estar transmitiendo un poquito para que miren qué preciosuras de parque, aquí estamos, ya nos vamos con el señor Bonales, hola, buenos días, acompáñenos al parque, así que vamonos y ahí les voy transmitiendo, ok, no se alcanza ningún, miren aquí vienen las tres, también aquí viene y la otra más chiquita, calices, aquí vienen y aquí ya nos vamos, ok, bueno mi gente bella, aquí ya llegamos al parque, si pueden ver por ahí está una fuente, miren, les voy a hacer zoom, para que miren la fuente, qué hermosa está, ahorita vamos a ir y se las voy a mostrar de cerquitas, ok, pero aquí estamos, a mí me gusta quedar aquí cerca de los baños para no quedar tan lejos, porque están los parques grandísimos, y allá vienen con la mesa y las sillas, mi familia, y ahí va a haber un party, una fiesta, y miren lo grande que está, este nomás es un pedacito, ok, ahí están unos monitos muy bonitos, miren, también, esos, aquí nada más es un pedacito, aquí nos vamos a acampar un rato, a tomar el aire fresco, porque les digo está súper, súper caliente, noventa y tantos estamos ahorita a la temperatura, así que, pues vamos a gozarla un ratito aquí y ahí les voy transmitiendo, ok, allá viene mi esposo con la mesa, la sandía, y no sé qué tanto trae cargando, jajajaja, mirenlo, allá viene, mirenlo, allá vienen cargando, vean qué bonitas mis hijas, salieron al parque a distraerse y mirenlas, y allá la cálicis también, y ahí mi esposo, también, en el zacate, queriéndose acostar ya, así que ahorita vamos a ir a caminar y les voy a mostrar más para allá, ok, vámonos a caminar, vamos a platicar las cosas de cálicis y yo, allá hay unos gansos o patos, no sé cómo le digan ustedes, allá está la fuente, vean qué bonito, ahorita vamos a pasar ahí más cercas, pero aquí vamos a caminar un rato y ya les, y ya les digo, ok, porque aquí ya me llené de lodo, está mucho lodo aquí, así que ahorita nos miramos, ok, déjenme, callo mi tenis aquí, miren qué bonitos, vean mi gente, qué bonita fuente está ahí, miren los patos, aquí sí hay patos, estos son patos, vean qué hermoso, oh my god, qué lindura de parque, vean nada más, y la caleza es paseando, miren, miren cuánto pato, aquí sí hay patitos, y allá de aquel lado hay cisnes, vean qué hermosura de agua, vean qué hermoso el agua está aquí, pero en medio del parque este, yo no se los había mostrado este porque no había venido aquí, pero ya te los estoy mostrando, ok, ahorita vamos para allá, allá está otra fuente, allá está otra fuente más, sí, míralos, sí, mira, se bañan en su propia agüita, nada limpia, pero les ayuda porque el calorón está fuerte, mira, ahí andando bien contento, mira, mira, ahí hay unos tulipanes que le dicen en México bonitos, tú donde quédate me atraviesas, vale, vamos a mirar acá esto, está preciosa, mira, aquí hay muchos patitos chiquitos, mira, míralos, 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 cor, 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 o cómo les dicen, porque yo no sé hacerles, jajajaja, es un turkey, es un turkey, o son los patos, vean aquí les vamos a mostrar, esta fuente, qué hermosa, se ve preciosa, vean, qué barbaridad, qué preciosas fuentes hacen para estos animalitos con este calorón, vean, miren, vean, qué bonito, ahí está un bebé chiquito, miren, vean esta sombra, aquí donde estamos, qué hermosos árboles, miren, mira, qué bonita naturaleza, no cabe duda, mira, de árboles, mira, bien grande, estira.